Música Aproximadamente cuántos metros estaban haciendo la excavación para poder llegar hasta la... 50 metros y hasta llegaron, esa es la medida pues de donde sale el petróleo Primero empezó a tirar agua y después empezó a salir como lodo y ya ahora pues ya está saliendo el petróleo ¿No hay ductos por esta zona? ¿No te metes aquí en el petróleo? No, aquí es este... ¿Cómo decía, paulino? Es zona libre Zona libre, aquí no hay ni ductos ni nada, ahora sí que empezó a salir de la nada De hecho no estaban ni perforando ni nada, ellos estaban parados Cuando de repente empezó a salir ¿Cuál es su nombre? Oscar ¿Eres dueño del predio? Oscar, ¿qué, perdón? Oscar Josué Hernández, sí, sí Gracias Hoy tenemos que coronar la zona para evitar cualquier percance dentro de la ciudadanía Pues como protección civil del municipio nuestra tarea es pues prevenir cualquier incidente dentro de la ciudad ¿En qué horario les notificaron a ustedes que se había dado este hallazgo? Nos notificaron ayer a las 18.30 horas que pues personas estaban perforando un pozo para agua potable y se percataron que en cierta profundidad pues empezó a salir hidrocarburos Hace un momento vinieron personal de Pemex a verificar el material que está saliendo del pozo Ellos pues dan una hipótesis de que puede ser alguna línea vieja pero pues no se descarta también que pueda ser algún yacimiento que hay en la zona Pues hasta ahorita no se ha presentado desalojo estamos en eso esperando porque la gente también teme por eso Que sean desalojados y queden a la deriva No sabemos, no tenemos idea de lo que pueda suceder aquí Lo único que nosotros, bueno yo de mi parte pienso pues por nuestro sacrificio que tenemos aquí por la vida de nuestros hijos Que aquí estamos en la zona más vulnerable de la colonia y ya sobre todo esto pues es algo más riesgoso ¡Gracias!